El universo particular del pintor surrealista belga René Magritte ha inspirado a otros grandes nombres del arte a lo largo de su carrera e incluso después de su muerte hace 50 años. La exposición Magritte Bruders, que permanece hasta el 18 de febrero en el Museo Magritte en Bruselas, pone en evidencia el paralelo entre algunas de sus obras más emblemáticas y las de artistas contemporáneos europeos, estadounidenses y principalmente las de su amigo belga Marcel Bruders. La muestra reúne a más de 150 obras entre telas, esculturas, instalaciones, dibujos, fotografías y videos. Una sesión entera es consagrada a las diferentes piezas inspiradas por la tradición de las imágenes. La tela más famosa de Magritte, también conocida como Cecine Pass un Pip, esto no es una pipa por la frase que acompaña la imagen de una solitaria pipa dibujada en 1929. En la pared, al lado de la serie Cat Hair Pip Alphabet, creada por Bruders en 1969, y Humash a Magritte, This is not a pipe, tela de estadounidense Keith Haring de 1989, dan testimonio de la intemporalidad de la obra maestra de Magritte. Con información e imágenes de Marcelo Ipsotto, corresponsal en Bélgica, Nutimex.